La voz de Mario Hart Así te quiero sentir, con esa gracia del callao Brunela, te voy a contar algo, tome un poco Aquí está tu vecino Mario Hart Chalaco de corazón Ya se viene una colaboración con Brunela también También A ver Brunela, vamos a ver si nos está mintiendo Tú harías una colaboración con Mario Hart Un salsatón, le vamos a meter un salsatón Claro, ajá Una salsa con un... Con un reto Acepta Mario, acepta Listo, prometido Brunela Después no me va a ir a decir que no pudiste venir Porque la gasolina del avión está cara Que no hay gasolina del avión Pero lo que sí te puedes asegurar es colaborar Para que tú la lleves a su concierto Ah, ya, yo te llevo ahí en la camioneta Te dejo en la... En la entrada del escenario Para que no haya problemas Oye Marito, pero tú eres chalaco, chalaco de verdad ¿De qué zona, ajá? Por supuesto, yo soy chalaco de recontra el chalaco ¿De qué zona? De la punta La punta Hasta Brunela se ríe O sea... Te falta swing, pues papi Oye, tú no me has visto bailar a mí que va a pagar A ver, que baile, que baile Ponte de pie, Mario Hart, ponte de pie Aprovecha que te está viendo Brunela Para que veamos si tienes aoco Si tienes chocolate, si tienes pimienta Si tienes orégano Eso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Corten De lo bueno un poco Se nota que es de la punta De surco Aprovecho de saludar a toda la gente de la punta Es que, Mario, te hace falta la sabrosura ¿Dónde está Bellavista? La Perla, señor Sarita Colonia Reynoso No, él es de la punta de surco Qué diferente No, ya fuiste Mario Gracias Bueno, toda la música de Brunela Y toda la salsa La mejor salsa en Radio Panamericana De lunes a sábado De 9 a 12 Está bien, así está el cherry Gracias, gracias Siempre por apoyarme También a sonar mis músicas Gracias de todo Bueno, mi Brun Te espero acá el 5 Porque tú no vienes Y yo de la mecha te saco, hermana Así que aquí te espero el 5 No, Solita, ahí nos vemos De hecho, mi reina bonita Y el 7 Todos nos vamos a tu concierto gratuito Que lo vas a... Los espero, los espero en primera fila Ahí estaremos En primera fila Voy a estar de todas maneras Te mando un beso, Sabrina Saludos, cuídese mucho Gracias por todo Gracias, gracias Mario Gracias, gracias a todos Te esperamos Te esperamos en tu Perú Gracias, Brunela